En las misceláneas, recordamos que el 2 de noviembre de 1976, en las elecciones presidenciales norteamericanas. Jimmy Carter vence a Gerald Ford, el sucesor del dimitido Nixon, por el escándalo de Watergate. Durante su mandato, logrará éxitos en política exterior y además restablecerá relaciones diplomáticas con la República Popular China. En el año 1976, recordamos esto un día como hoy. ¡Gracias!